Palabra de Vida Del libro de los números capítulo 11 versículos 4b al 15 En aquellos días dijeron los hijos de Israel ¿Quién nos diera carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto Y de los pepinos y melones y puerros y cebollas y ajos En cambio, ahora se nos quita el apetito de no ver más que maná El maná se parecía a la semilla de cilantro Y tenía color amarillento como la resina El pueblo se dispersaba para recogerlo Lo molían en la muela o lo machacaban en el mortero Lo cocinaban en la olla y hacían con él hogazas Que sabían a pan de aceite Por la noche caía el rocío en el campamento Y encima de él el maná Moisés oyó como el pueblo lloraba Una familia tras otra Cada uno a la entrada de su tienda Provocando la ira del Señor Y disgustado, dijo al Señor ¿Por qué tratas mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia a tus ojos? ¿Sino que me haces cargar con todo este pueblo? ¿He concebido yo a todo este pueblo? ¿O le he dado a luz? ¿Para que me digas Coge en brazos a este pueblo Como una nodriza a la criatura Y llévalo a la tierra Que prometí con juramento a sus padres? ¿De dónde voy a sacar carne Para repartirla a todo el pueblo Que me viene llorando? ¡Danos de comer carne! Yo solo no puedo cargar Con todo este pueblo Pues supera mis fuerzas Si me vas a tratar así Hazme morir por favor Si he hallado gracia a tus ojos Así no veré más mi desventura Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 81 Aclamen a Dios nuestra fuerza Mi pueblo no escuchó mi voz Israel no quiso obedecer Los entregué a su corazón obstinado Para que anduvieran según sus antojos Aclamen a Dios nuestra fuerza Ojalá me escuchara a mi pueblo Y caminara Israel por mi camino En un momento humillaría a sus enemigos Y volvería mi mano contra sus adversarios Aclamen a Dios nuestra fuerza Los que aborrecen al Señor lo adularían Y su suerte quedaría fijada Los alimentaría con flor de harina Los saciaría con miel silvestre Aclamen a Dios nuestra fuerza Del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 14 Versículos 13 al 21 En aquel tiempo al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista Se marchó de allí en barca A solas A un lugar desierto Cuando la gente lo supo Lo siguió por tierra desde los poblados Al desembarcar Vio Jesús una multitud Se compadeció de ella Y curó a los enfermos Como se hizo tarde Se acercaron los discípulos A decirle Estamos en despoblado Y es muy tarde Despide a la multitud Para que vayan a las aldeas Y se compren comida Jesús les replicó No hace falta que vayan Denles ustedes de comer Ellos le replicaron Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces Les dijo Tráiganmelos Mandó a la gente que se recostara en la hierba Y tomando los cinco panes y los dos peces Alzando la mirada al cielo Pronunció la bendición Partió los panes Y se los dio a los discípulos Los discípulos Se los dieron a la gente Comieron todos Y se saciaron Y recogieron doce cestos llenos de sobras Comieron unos cinco mil hombres Sin contar Mujeres y niños Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy celebra la iglesia la memoria De la dedicación de la Basílica de Santa María Una de las cuatro grandes basílicas de la ciudad de Roma Dedicada a la Santísima Virgen Estamos haciendo la lectura Continuada del Evangelio de San Mateo En esta ocasión el capítulo 14 Que nos habla del gran milagro de la multiplicación De los panes y los peces Narrado en seis oportunidades En los cuatro evangelistas Y muestran como impresionó profundamente A la comunidad primitiva A la iglesia naciente Saquemos enseñanzas sencillas Para nuestra vida A propósito de la narración Que hoy se nos presenta La primera gran afirmación es que De la escasez de unos panes y pescados Dios en Jesucristo es capaz de obrar Abundancia y sobreabundancia para todos Ese es el signo claro del reino de los cielos La abundancia de vida de la que nos hablaba Jesús He venido al enfermo a sanarlo He venido a darles vida sobreabundante Esta multiplicación del alimento a la multitud hambrienta Nos muestra como ellos todos comieron Quedaron satisfechos y sobró Como cuando el hombre es capaz de compartir De sensibilizarse y de ser solidario No hay hambre No hay precariedad No hay necesidad para nadie Sino que por el contrario Se da la abundancia La generosidad del corazón Multiplica las bendiciones de Dios Sobre la humanidad Por el contrario el egoísmo Niega esas bendiciones Porque somos nosotros los hombres En nuestro egoísmo En nuestra insensibilidad Los que no somos capaces de entregar Las bendiciones de alimento Para tantos hambrientos Una segunda afirmación Reconocemos claramente en este milagro Una prefiguración De lo que luego será el sacramento máximo De la Eucaristía El gran eje de la iglesia católica En efecto en la iglesia primitiva La Eucaristía se le llamaba La fracción del pan Y aquí vemos claramente Un gesto profundamente eucarístico Jesús toma los panes y los peces Los bendice Y luego hace una acción triple Es el pan partido Repartido con sus discípulos Y de los discípulos Con los cinco mil hombres Sin contar mujeres y niños Y el pan compartido Esas tres expresiones Pan partido Repartido Y compartido Significa lo que hacemos En la Eucaristía En la misa de cada día El sacerdote Parte el pan Lo reparte a la comunidad Y lo hace en un espíritu De comunión De hecho cuando preguntamos Comulgaste Comulgar es comer En espíritu de comunión En espíritu de fraternidad En espíritu de hermandad No comemos algo como extraños Comemos en espíritu solidario De comunión Hoy reconocemos precisamente Ese gran don de Jesucristo Para la humanidad El hacernos solidarios El hacernos generosos Frente a los demás Pero también descubrimos Ese gran don A través de la iglesia Entregado al mundo De la Eucaristía Cuando sientas hambre No solamente material Sino el hambre espiritual Y pienses ¿Quién puede satisfacer Mi hambre de amor? Mi hambre de justicia Mi hambre de Dios Descubre que en la Eucaristía De cada día El Señor se te entrega Te llena Te satisface Y si lo comulgas Si lo recibes en fe Créeme Que te dará las luces Y la fortaleza Para ser instrumento En el mundo Y satisfacer Esa hambre de amor Esa hambre de paz Esa hambre de justicia En últimas Esa hambre de Dios Que hay en el corazón De millones de personas No lo sabemos Pero como decía San Agustín Somos buscadores eternos Del amor De la vida nueva de Dios Y buscamos ese amor Y esa vida nueva de Dios En las cosas del mundo Y no en su verdadera fuente Dios Que tu Eucaristía Redescubierta Revalorizada Que tu misa de cada día Te ayude a tener la luz Y a saciar El hambre espiritual El hambre de infinito Que hay en tu corazón Que el Señor te bendiga Abundantemente En este día En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Es lo que más te hace sufrir Aprende con Cristo Que Él nos redimió Porque transformó el dolor En amor Y nos enseñó Que en la cruz Está la más grande escuela De crecimiento humano Y del Espíritu Canaliza Fortalece Y saca el mayor provecho De las adversidades Y pruebas Que la vida de hoy Te presenta Encuéntranos en YouTube Y Facebook En vivo A las 9 a.m. Todos los martes Y jueves de agosto En los canales Padre Carlos Yepes Y Amén Comunicaciones Te esperamos